El presidente estadounidense Barack Obama y el presidente electo Donald Trump iniciaron el proceso de transición con una reunión en la Casa Blanca, en la que abandonaron la dura retórica de la campaña y cedieron un reconocimiento mutuo. Además de los temas de organización, durante el encuentro de más de 90 minutos, Obama y Trump abordaron asuntos de política doméstica, pero sobre todo, buscaron proyectar un sentido de cooperación ante el estado de división que dejó el proceso electoral. En la oficina oval, donde Obama y Trump ofrecieron breves declaraciones, el aún presidente de los Estados Unidos se dijo alentado por la disposición de Trump para trabajar con su equipo. Trump, por su parte, calificó como favorable la reunión, pese a ser la primera vez que ambos líderes se encontraron, y externó su respeto hacia el hombre de quien cuestionó su nacionalidad hace cuatro años. La primera dama, Michelle Obama, se reunió por su parte con Melania Trump, quien en unas semanas asumirá las responsabilidades que ella condujo durante los pasados ocho años. Con información de Rubén Barrera, corresponsal en Washington, Notimex.